Así que para continuar, donde está el objetivo es 83 metros, voy a ir a por el escudo raro. Voy a ir aquí arriba del todo primero, por si hubiera alguna cosita. Esto va a ser... Ah, no, espera. Creía que íbamos a coger la calavera y iba a abrir alguna puerta, pero no, actualmente ha abierto eso de abajo. No sé, bueno, luego iré a mirar. Yo primero voy a ir a por el escudo a ver si puedo pillarlo. Aunque desde aquí parece que está súper lejos. No creo que llegue. Sí, sí, llego de sobra. Sí que llego de sobra. Vale, 35 de escudo, no está mal. Llegaba de sobra. Vale, ahora he abierto la puerta hasta abajo. Y voy a echarle un ojo a lo que tenga... Espera, no había abierto yo esto. Vale, igual va por tiempo porque se acaba de cerrar otra vez. Vamos a abrirlo otra vez, a ver. A ver si se puede abrir otra vez. O a ver si es que me he equivocado de cosa. No, sí, esto... Ah, vale, porque he abierto eso de ahí. Ok. Vale, pues vamos para abajo. Al principio de la misión dijeron. Hemos señalizado el camino con palos de estos, así que... Tengo que ir bien. Vamos a mirar primero por fuera. Pues sí... Vale, yo creo que se va a continuar por ahí, pero... He abierto esto. Ah, no, esto era el... Tu puta madre, qué susto me ha metido. Esto es el objetivo, parece. Sí, objetivo a cuatro metros. Pues voy a mirar primero por los alrededores. Que no quiero dejarme nada. Y hay aquí un montón de municiones. Oh, incluido... No los voy buscando, porque no estoy prestando nada de atención al mapa. Y de hecho me estaré dejando un montón de códices y de mierdas. Ah, pero lo he encontrado. No estoy prestando nada de atención. Me he dejado aquí un códice. Me he dejado aquí un guardia de élite. Ah, todo eso está abajo. Me he dejado un cojón de cosas. Pero bueno, estoy simplemente... Para pasarme el reto y ya está. Luego para completar 100% esas cosas. Pues si me lo vuelvo a pasarlo a leer al 100%. Y si no, pues... Tenéis otras series. Esto... Lo importante de esto es el reto. Map actualizado. Y... Calavera azul. Ok. Esto va a ser una llave. Oh, no me queda zoom. Punto de control. Tenían que venir. ¿Y me han cerrado la puerta? No. Vale, puedo utilizar esto para pelear. Y así solo gasto, escopeta. Tren menos. Se me olvida que existen las... ¿What? Pero yo tenía granadas. Eso es bueno. Eso es la copia que pillé. Hostia, pues... Le he puesto tirando una... Yo quería tirar una granada y he puesto la cosa esa. No tengo granadas ahora. Ok. Es bastante útil. Porque la granada se me olvida. Y esto se me va a olvidar también, pero bueno. Si no se me olvida, puedo utilizarlo. Puede ser bastante útil. Uno menos. Sí, está muerto. Lo importante es cuando... Mierda. Cuando venga el gordote. Y el gordote todavía no lo veo. Podría pillar el daño cuádruple, pero me lo voy a guardar. Para cuando vengan los ojos esos... Gigantes. No, 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 no Ahí está Va a tomar por culo tu ojo Sopla pollas Ahora van a venir los perseguidores Deberían estar viniendo Lo que no sé es por dónde van a subir Ojo Vamos ahí Queda otro, queda otro, queda otro La otra vez fueron dos La otra vez fueron dos Ahí viene Ahí está Ahora quedan ojos, creo What? Se ha sonado muy cerca Se ha sonado muy... Oh, what the fuck? Que me muero Tu puta madre Me muero Me muero Salta, 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 salta Oh, what the fuck Hijo de puta Ah, está para arriba Que sos buena Me ha quitado Me ha vuelto a dar Se ha quedado ahí arriba, creo Ahí está Ahí está A tomar por culo, payaso Ahí estamos Estoy oyendo algo más Debería pillar Ahora sí que sí El daño cuádruple Voy a pillar el daño cuádruple Para los que quedan Por ejemplo Este de aquí abajo No Mierda No sé qué mierda estoy haciendo Ahí está El buen daño cuádruple Lo malo es que Lo he desperdiciado Yo creo un poco Eso son peligrosas Punto de control Tiene que venir Punto de control Alcanzado Eso es Vamos Vamos, vamos Punto de control Alcanzado Y necesito municiones Pero como el cago Vale El objetivo está Justo ahí Tengo la calavera azul Así que Podemos pasar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Punto de control El mapa actualizado Actualizado La buena motosierra Que no la he usado Y eso que había varios gordotes Y tenemos una mejora Debería potenciar munición Debería potenciar munición Y voy a potenciar munición A potenciar munición Es lo que más falta me hace Vale, ahí estamos Y al potenciar munición Me recarga todas las armas Cosa que Aquí justo me estaban dando munición Pero bueno Voy a utilizar Nada, voy a utilizar Cualquier cosa Guardate al fondo A la mierda Menos mal que he pillado Punto de control Pero ya estoy jodido Me he comido esa Enteridad Voy a esperar a que venga El gordo Y me lo rajo Voy a esperar a que venga El gordo Y me lo rajo Ahí estamos Encima me tiraba más munición Pues no me ha salido tan rentable La La mejora Pero bueno ¿Viene otro? Hay otro Así que voy a pillar La motosierra que tengo detrás Y lo rajo A ver si me da tiempo No tengo Con suficiente gasolina O sea que para rajarlo gordo Necesito 5 de gasolina ¿What? Y ahora aparezco Con la misma munición Que tenía antes O sea en el punto de control Antes de pillar la mejora Pero no puedo pillar la mejora O sea que No tengo Todas Por lo menos Va a subir ¿No sube? Yo desde ahí no peleo Si me asomo Me revienta O lo maté O lo maté Hostia No me había ni enterado De que lo había matado Vale El objetivo lo tengo justo aquí Pero yo antes voy a pillar Las cositas que hay por aquí Que Necesito todo lo que pueda encontrar Munición o lo que sea Y esto no sé lo que es De hecho Pues completamente desperdiciada No sabía lo que era Ojo Vale Bueno me ha servido para algo No para mucho Ojo que What a Secreto encontrado Y es un nuevo arma Y este arma creo que me va a gustar mucho Es una puta minigun Ametralladora Gatling Oh Esto Me lo voy a gozar con esto Punto de mejora de armas Una pena que Yo lo tengo prohibido Doom Me lo voy a Hostia Me lo voy a gozar con esto Me lo voy a gozar con esto Vale Este patrón ya me lo sé De memoria A ver si puedo matar al Al gordo Vale Es que va a salir uno antes Por aquí Eso es Te voy a matar a ese primero Otra vez que no ha funcionado El puto doble salto Vale Ahora si que deberían estar todos muertos La cagare en el doble salto No porque lo he pulsado muy pronto A puesta Me muero Casi La puedo pillar otra vez Y eso que ya la tenía O quizá no se me haya quedado pillada No se Vale Debería pillar punto de control pronto Porque me he cargado un cojón de De enemigos Debería pillar punto de control pronto Lo único que No quiero liarla Vale 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 se está muerto Debería pillar punto de control ya No se si quiero ir ahí No se si quiero ir ahí Primero Oh si que quiero ir ahí Vale a ver si no me falla otra vez el salto Estoy en la parte En la parte de la parte que no quería estar Su puta madre Vale Dame un punto de control 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 Antes de que me maten otra vez Eso sonaba feo Y tan feo que sonaba Hostia está muy cerca No me da tiempo creo Es que son dos He gastado toda mi mejor arma Ahí está Punto Ahora si el punto de control Eso es Esa es la buena Ya está mejor la cosa Por fin Su puta madre Vale he pillado punto de control Y he pillado otro punto de control Y hemos abierto la puerta Cojonudo A ver si me paso ya la misión Tío Debería quedar poquito 60 metros para el objetivo Y Barro La temporada